Esta es solo una de las heridas de los dos impactos que Gonzalo, este niño de tan solo 7 años, recibió mientras jugaba tranquilamente en el patio de su colegio. Estaba jugando al fútbol un día normal en su recreo y sintió que le habían tirado aquí una piedra en el lado, como si te hubieran quemado con un mercero. Al igual que Gonzalo, otros 6 alumnos del Colegio Simón Bolívar de Málaga también resultaron heridos leves. Había 3 niños, le dieron a los 2 amigos y después le dieron a ella. Y todo colorado, vaya, aquí en las pardas. Los disparos se registraron al mediodía, cuando los alumnos de este colegio Simón Bolívar de Málaga se encontraban jugando en el recreo. Exactamente los balines de plástico alcanzaron a 7 niños, todos ellos de primaria. Jugaban en esta zona del patio, por lo que se sospechaba que los disparos provenían de este bloque de edificios, donde finalmente la policía ha detenido a un adolescente de 15 años, a quien le han intervenido numerosas réplicas de armas originales. Ese niño no tiene que estar muy bueno, vamos, para que se ponga una ventana o una escopeta. Eso no hay derecho a que hagan eso, y más en un colegio donde hay tantísimos críos. El joven ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores y los padres, aunque indignados por lo ocurrido, se alegran de que sus hijos ya no corran peligro.